Hola a todos, que tal estáis? Hoy os traigo un vídeo de que llevo en mi bolso Tengo uno que hice hace muchísimo tiempo Creo que un año o más de un año Y bueno, quería renovar el vídeo porque tengo un nuevo bolso Como muchas ya sabréis Y porque bueno, porque vamos cambiando las cosas normalmente en el bolso Y además, bueno, recibí muchísimas críticas en ese vídeo Porque era un vídeo muy aburrido según todos los comentarios que recibí Bueno, casi todos los comentarios Y bueno, voy a intentar que este vídeo no sea tan aburrido Pero bueno, enseñar que hay en mi bolso Tampoco puedo hacer mucha historia para ello Así que simplemente os voy a enseñar que llevo en mi bolso Y bueno, empiezo con el bolso Es de mango Me lo compré esta temporada Así que igual, no sé cómo subir este vídeo Pero si aún seguimos en rebajas, igual lo podéis encontrar rebajado Me costó sin rebajar 50 euros Bueno, es negro como veis Y es súper sencillo No es ni súper grande ni muy pequeño Que es un tamaño que me gusta mucho Porque a mí los maxi bolsos no me gustan tan grandes Porque me agobio Y este me parece un tamaño ideal Y bueno, lleva una cremallera aquí delante Tiene dos compartimentos así sin cremallera Que lo que me falla es esto Que si no tiene cremallera deberían llevar al menos un botón Pero bueno Aquí y aquí llevo cosas que no sean muy importantes Y luego llevo una cremallera central Y un bolsillito pequeño también con cremallera adentro Y bueno, vamos a empezar con lo que llevo en mi bolso ¿Y qué es lo que llevo? Llevo, bueno Llevo en uno de los compartimentos que están abiertos Llevo pues mis guantes Que... porque estamos en invierno Y si no, mis manos sufren muchísimo Si voy sin guantes Luego llevo una botella de agua Últimamente me he aficionado a llevar agua Sea invierno o verano Antes solo llevaba cuando era verano y eso Y hacía calor Pero ahora siempre, siempre llevo una botella de agua Luego llevo mi paraguas Que ya sabéis que ya os cuento que yo siempre llevo paraguas Sea invierno, verano, haga sol, llueva, no llueva Siempre llevo paraguas Porque el día que no llevo paraguas pues llueve Es así la ley de Murphy Y bueno, este es de Samsonite La verdad es que os lo recomiendo un montón Yo lo compré en la roca En el outlet de la roca Aquí en Barcelona Y si tenéis outlet de Samsonite La verdad es que vale muchísimo la pena Porque es un paraguas que lo tengo ya hace un montón de años Y está como nuevo Me gusta mucho porque lleva el botón de apertura automática Y a mí me va muy bien Porque siempre voy cargada hasta arriba de cosas Y tener que abrir el paraguas ahí en medio de la calle Pues el botón te lo facilita un montón Y nada, es el azul marino No sé, no recuerdo el precio Pero bueno, era un outlet así que estaba más rebajado Porque suelen ser bastante caros los paraguas de Samsonite Pero la verdad es que vale la pena Bien, pues os he enseñado lo que llevo en esos dos compartimentos Que es poca cosa Y os voy a enseñar pues lo que llevo En el compartimento central Y aquí, ¿qué llevo? Pues llevo las cosas que no quiero que se me pierdan Llevo mi móvil Que le cambié la carcasa Bueno, hace ya unos meses Pero estoy súper enamorada de esta carcasa Si os interesa os dejaré el link Que la compré por Ebay Me costó unos 5 euros creo Con envío, más o menos Si la encuentro, o sea, si encuentro el link Os la dejaré porque la verdad es que a mí me encanta esta carcasa Y la veo tanto de invierno como de verano No es esto que digas No, llevo un color así de invierno Me parecen unos colores súper chulos Y que combinan tanto en invierno como en verano Y mi móvil es el de siempre Un Samsung Galaxy S3 Mini Luego llevo mi cartera Que es esta de aquí Que es de Mango Owlet Me costó súper barata Creo que me costó 3 euros Es en un color verde muy 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 clarito Que seguramente lo veréis blanco en la cámara Pero esa es verde clarito Es muy de colores primaverales Como podéis ver Aquí tiene un verde así Muy muy primavera-verano Y... Pero la sigo llevando porque Porque la verdad es que Yo no soy de cambiar de cartas Así que me gusta cambiar de color de bolso Pero la cartera no me importa Si está bien pues la sigo usando Y esta la verdad es que me gusta mucho Aquí tengo pues todas mis tarjetas Aquí guardo pues Igual la tarjeta del metro Tonterías Aquí tiene otro bolsillito Donde guardo tonterías Porque este bolsillo me parece ridículo Porque aquí se pierden las cosas seguro Luego tiene otro bolsillo por aquí Que también guardo cosas Pero que no sean muy importantes Y luego pues tiene aquí Para poner los billetes Y luego pues la cremallerita Donde van las monedas Luego os voy a enseñar Mi kit de supervivencia Yo lo llamo así Porque aquí tengo las cosas Digamos No más importantes Pero No sé Mi kit de supervivencia Yo lo llamo así Este es un Bueno un bolsito Como queráis llamarle Que me trajo mi madre de Singapur Y bueno Aquí lo que tengo Es medicamentos Varios Aquí tengo más medicamentos Luego tengo Tengo una pinza del pelo Tengo El oro fluido Que yo ya os he contado Que siempre llevo Un botecito pequeño Con oro fluido Tengo Un espejito Tengo unas tijeras Que son unas tijeras Para cortar uñas Pero me sirven Como tijeras Para cortar cualquier cosa Y no sabéis las veces Que las he utilizado Luego llevo Un par de tiritas Porque nunca se sabe Con los zapatos Llevo Una mini talla Bueno no Es una mini muestra Digamos De perfume Y luego pues llevo Tampax Y creo que no me dejo nada Así Llevo aquí Pinzas de depilar Que también Nunca se sabe Cuando las tienes que utilizar Y horquillas Llevo pues varias Varias por ahí perdidas Y bueno Este sería mi kit De supervivencia Como le llamo yo Luego tengo Una crema de manos Que esta tiene ya Años de años Pero es que yo no sé Vienen 50 mililitros Pero es que me dura Un montón Porque solo la uso Para las manos En invierno Y la verdad es que Me va muy bien llevarla Porque mis manos son No sé Se ponen fatal En invierno Muy secas Y bueno Venía con la Con la Con el perfume De cacharel De hace ya Dos años Porque me venían Dos botes Por eso Aún me dura tanto Y bueno Luego llevo Un boli Y llevo Caramelos Para gargantas Son estos De holes De miel Y limón La verdad es que Si os gusta la miel Porque a las que no os gusta La miel No os gustará Pero si os gusta la miel Estos son Los únicos caramelos Es que He probado mil cosas Y incluso las pastillas Esas de Licipaina Creo que se llama Licipaina Si Bueno Unas pastillas Que son de farmacia Y no me hacen efecto O sea Esto es lo único Que me hace Calmar la garganta Cuando la tengo Irritada Así que Os lo aconsejo Y bueno Finalmente os voy a enseñar Que hay en este Pequeño bolsillito Bueno Aún queda el bolsillito De adelante Pero allí no tengo Mucha cosa Y aquí tengo Unas toallitas Húmedas Que creo Que están Esta marca Porque estas Me las trajo Mi madre de Alemania Y creo que esta marca Es como la de Nenuco En Alemania Creo No lo sé Luego tengo Estos Kleenex Que son Mis favoritos Son de Mercadona Y son los que Tienen Son la loción Esta aloe vera Y huelen Genial Genial Me encanta Como huelen Y la verdad Es que me gusta Mucho que sean Así compactos Luego tengo Mis Mis auriculares Que son Del móvil Samsung Una compresa Más tiritas Luego tengo aquí Que no sabía yo Que tenía otra pinza Del pelo Por si acaso No vaya a ser Y finalmente Llevo mi Baby Lips Cherry Que ya os lo he enseñado Un millón de veces Porque igual que las manos Los labios Se me secan mucho En invierno Y de aquí Nada más Y luego Como último Tengo este bolsito De aquí Que llevo Laves Que bueno No tiene Más misterio Las llaves Así que La llave del coche Llaves de casa Así que Ya está Esto es todo Esto es lo que llevo yo En mi bolso Ahora En invierno En el bolso de invierno Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos como siempre En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós